Propios días compañeros, que tal? Hoy vamos a trabajar con estas cámaras de vigilancia wifi que son de doble lente Tenemos esta cámara de foco dual que tiene dos lentes de 2 megapíxeles cada una Y tenemos esta otra cámara de vigilancia exterior que también es dual y cada lente es de 4 megapíxeles En este video vamos a hablar principalmente de estas cámaras, también voy a explicar a grandes rasgos como funcionan Voy a explicar las diferencias ya en el funcionamiento dentro de la aplicación de estas cámaras duales Con una cámara de vigilancia normal que es de una sola lente Es decir, vamos a ver el funcionamiento de cada cámara dentro de su aplicación correspondiente Y como es que graban los videos y también como se van a recuperar Que dependiendo de la aplicación con la que trabaje cada cámara esto puede llegar a variar También vamos a explicar los pros y los contras de este tipo de cámaras Y al final también voy a explicar por qué comprar una cámara de exterior de doble lente es una buena idea Y por qué comprar una cámara foco de doble lente no lo es tanto De todos modos, si ustedes llegan a tener alguna duda en particular sobre este tipo de cámaras Me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo con todo gusto les ayudo a resolver sus dudas Solamente traten de ser bastante claros al respecto para que yo les pueda entender Déjenme tanta información como puedan para que sea clara su pregunta Porque luego me dejan muy poca información y si no les entiendo pues no, no les puedo ayudar También quiero mencionar que compré una cámara en AliExpress que es de 4 lentes Es decir, 4 cámaras en una Obviamente como no me he llegado va a tardar un poquito más o menos como un mes en que me llegue Pues no sé cómo trabaja aún Pero si a ustedes les interesan este tipo de cámaras me pueden dejar en la sección de comentarios también sus preguntas al respecto Para que cuando me llegue la cámara ya saber qué investigar directamente y pues ya sí resolverle sus dudas Ya con todo eso explicado, ahora sí vamos al video para no alargarlo demasiado ¿Cómo funcionan este tipo de cámaras? Pues básicamente funcionan igual que cualquier otra cámara Wi-Fi Es decir, siempre tienen que estar conectadas a la luz No tienen batería interna por lo que si se llega a cortar la corriente O si bien apagan el interruptor de la pared de estas cámaras de tipo foco Pues también la cámara se apaga Cada una de estas cámaras trabaja con su propia aplicación Es decir, no podemos instalarla o configurarla en cualquier aplicación que ya estemos utilizando Lo más recomendable es siempre utilizar la aplicación que nos recomiende cada camarita Por ejemplo, esta trabaja con la aplicación B360 Pro Yo no he trabajado con ella más que para configurarla ahorita y hacer este video Ya después haré los videos al respecto Y esta cámara trabaja con la aplicación Trishome o XM A mí me gusta más XM Y pues así, cada cámara va a trabajar con su aplicación Por ejemplo, hace unos días les compartí un link de compra para esta cámara Pero para la aplicación GIO En la descripción de este video les voy a dejar link de compra A unas cámaras de doble lente que les podrían interesar Para utilizar este tipo de cámaras tenemos que conectarlas a la red Wi-Fi De donde nosotros queremos ponerlas Pero debe de ser una red Wi-Fi de 2.4 GHz Ya que no son compatibles con las de 5 GHz Y las combinadas, algunas dicen que son compatibles Pero pues generalmente dan problemas Así que lo más recomendable es siempre usar una red Wi-Fi de 2.4 GHz Ya que se hayan configurado, así solitas estas cámaras nos sirven para ver la transmisión de video en tiempo real Es decir, nosotros podemos abrir la aplicación y ver lo que está pasando en el momento Por ejemplo, ya está mi mano y está pasando en tiempo real Bueno, normalmente tienen un ligero retraso como de unos 2-3 segundos Y pues es normal Depende mucho de la velocidad del internet y de la distancia al modem Pero pues es normal que tengan retraso de 2 o 3 segundos Ahora, para grabar estas cámaras necesitan de una memoria micro SD Es preciso hacer hincapié en que es una memoria micro SD y no una SD Porque luego en los comentarios me dicen Oye, es que yo me compré una SD y no le queda a mi cámara, no me la reconoce ¿Qué pasó? Bueno, es que ese es el problema, que compraron una SD Micro SD son estas memorias, como la chiquita que ven ahí Esa azul Esa es una memoria micro SD En cambio, una memoria SD es de este tamaño Y es para otro tipo de cámaras Por ejemplo, la cámara de video con la que estoy grabando ahorita Utiliza una memoria SD Y estas cámaritas de vigilancia pues si utilizan memorias micro SD Dependiendo de la cámara es la capacidad que van a soportar Normalmente las cámaras de interior soportan de 8 hasta 64 GB Y las de exterior de 8 hasta 128 GB Pero algunas cámaras de foco si están soportando los 128 GB Por ejemplo, esta yo la estoy probando con 128 GB y está trabajando normalmente, ¿no? Esta se supone que soporta hasta 256 GB Pero como no tengo una memoria de esas, no la he probado Eso lo tengo pendiente para otro video En cuanto a la visión nocturna, todas las cámaras Wi-Fi vienen con luz infrarroja Las cámaras de interior únicamente dan esa función que es luz infrarroja En cambio, las de exterior traen luz blanca también Por ejemplo, esta cámara en cada lente tiene 4 LEDs blancos Que no es como que iluminen como un foco Realmente es como la iluminación que ofrece la linterna de un celular A lo mejor un poquito más fuerte Y las cámaras de foco también tienen esos 4 LEDs de luz blanca Hay una particularidad de esta cámara Que la segunda cámara solamente tiene luz infrarroja Y la que tiene luz blanca es la que tiene movimiento Se me hizo un dato un poco curioso Porque normalmente las cámaras dobles, las dos tienen luz blanca O al menos todas las que había visto De hecho, cuando la compré, ni siquiera me había percatado de esto Y justamente me di cuenta en otra toma de este mismo video Y pues a grandes rasgos, así es como funcionan estas cámaras Y pues ahora vamos a ahondar un poquito más en lo particular de estas cámaras Por ejemplo, en la app de Xe, nosotros vamos a entrar a ver la cámara Y pues en automático nos despliega las dos lentes Yo puedo controlar una, la puedo mover y ahí van a ver que se está moviendo ya Voy a tratar de enfocarla hacia la cámara de video Vamos a ver si me alcanzan a ver Ahí está, más o menos, ¿no? El chiste es que ustedes puedan ver que se está moviendo Y pues lo importante de esta cámara es eso, ¿no? Que nosotros podemos ponerla en un punto alto Y vamos a tener dos ángulos de vista Donde una cámara la podemos fijar hacia un lado Y la otra cámara pues hacia otro Vamos a poder tener dos ángulos de visión Ahora, si nosotros queremos grabar la transmisión en tiempo real Nosotros le picamos a este botón Que ese tiene que tiene una camarita Y nos va a empezar aquí arriba un contador de video Ahora, en esta aplicación va a grabar toda la pantalla Es decir, las dos lentes se van a grabar en un solo video Hace rato ya hice una grabación y salvé este video Y justamente así es como se reproduce Si yo guardo el video que les enseñé hace ratito Y lo comparto con alguien Se va a compartir este video completo O sea, se graban las dos partes Y nosotros al momento de querer ver lo que se ha grabado en la memoria microSD También nos va a reproducir los dos videos al mismo tiempo Y si queremos descargar las grabaciones Va a ser lo mismo Nos va a descargar un solo video Que contenga la imagen de las dos cámaras En cambio, esta otra cámara que trabaja con la aplicación B360 Pro Si nosotros la abrimos También nos va a abrir la imagen de las dos cámaras Y básicamente va a funcionar igual Nosotros vamos a tener una cámara fija Y la otra la vamos a poder mover Con la cruceta que tenemos en la aplicación La otra pues se va a quedar fija Y no va a ser nada más Si acaso en esta aplicación tenemos una particularidad Que podemos arrastrar este como puntero Y ya la otra cámara va a voltear a ver ahí Pero pues hasta donde llega el límite Una diferencia que con esta aplicación Es que si nosotros queremos grabar pantalla Tenemos que seleccionar la cámara que queremos grabar Por ejemplo, yo voy a seleccionar la de arriba Voy a empezar a grabar Aquí arriba me aparece el contador de tiempo Y pues ya voy a esperar unos segundos Y ya se cumplieron 5 segundos Le pico otra vez a guardar Me voy a donde está la galería Donde tenemos las grabaciones Me voy a videos Y aquí está, ¿no? Solamente se grabó la cámara que a mí me interesaba O que yo seleccioné Si yo quiero grabar pantalla de la otra cámara Pues tengo que regresarme a la interfaz principal Seleccionar la otra cámara Le voy a picar a grabar Me va a empezar igual el contador aquí arriba Pero ahora va a ser en la cámara de abajo Lo voy a detener Y ahora me voy a otra vez a fotos Luego a videos Y voy a reproducir el video Y ya se reproduce el video de la segunda cámara O de la cámara fija Ahora, para ver las grabaciones es un poco diferente Porque yo le voy a picar aquí a ver reproducción Espero a que cargue Le tuve que quitar el sonido Porque si no me escuchaba doble Pero, como pueden ver Aquí solamente me está reproduciendo una cámara Y es la fija Si yo quiero reproducir la cámara de arriba Le tengo que cambiar a canal 1 Y ya me va a reproducir la grabación de la cámara giratoria Por lo que no podremos ver las dos grabaciones al mismo tiempo Va a ser un poquito complicado Ahora que si nosotros queremos descargar un video en esta aplicación Nos tenemos que ir a expediente Y tenemos que seleccionar el video que corresponda Y pues tenemos que hacerlo en cada cámara No podemos como que seleccionar las dos Y descargar las dos al mismo tiempo En esta aplicación no es posible Pero pues ya, va a depender de la aplicación que use cada cámara Aprovechando que estamos hablando de la grabación Luego me preguntan Oye, ¿y cuánto tiempo graban este tipo de cámaras? Y pues es relativamente sencillo saberlo Por ejemplo Una cámara de foco normal Que es como esta de una sola lente Que es de 1080 píxeles En 64 GB Te va a grabar aproximadamente unos 10 días Más o menos Depende de la aplicación y qué tan optimizada esté Pero más o menos en ese rango de días vamos a estar Por lo que una cámara como esta Que es de doble lente de 1080 píxeles Pues nos va a grabar la mitad Es decir, unos 5 días En cambio Una cámara de exterior de una sola lente Que supongamos sea de 4 megapíxeles En 64 GB Te va a grabar aproximadamente unos 5 días Y pues lo mismo Para una cámara de doble lente Dividimos el tiempo a la mitad Que van a ser más o menos unos 2 días y medio Aprovechando que ya tengo estas dos cámaras de tipo foco aquí Quiero mencionarles algo curioso que noté Y es que esta cámara normal es ligeramente más pequeña Aproximadamente unos 2 centímetros No es mucho la diferencia No es algo muy importante Pero se los menciono por si acaso a alguien le interesa el dato Y pues en cuanto al uso Esas son las diferencias que tenemos De una cámara de una lente Contra una cámara de doble lente Realmente donde va a influir más la diferencia Es el momento de ver las grabaciones O el momento de ver la transmisión de video en tiempo real Pero pues como pudieron ver Tampoco es tan diferente Lo siguiente que les voy a explicar Son los pros y los contras de cámara a cámara Y pues va de la mano De por qué comprar una cámara así y otra no Por ejemplo Las cámaras de exterior de doble lente Como esta La idea de tener dos cámaras en una Es que uno se ahorre la instalación Porque pues uno nada más va a taquetear una vez Va a hacer una sola instalación eléctrica Y va a tener el ángulo de visión de dos cámaras Y como a mí antes me tocaba instalar este tipo de cámaras Pues quiero decirles que es bastante práctico Porque te ahorras mucho tiempo La única desventaja de este tipo de cámaras Es que pues al ser de alta resolución La memoria se llena bastante rápido Y pues debes forzado a comprar una memoria grande Porque se te va a llenar en unos pocos días La idea de comprar una cámara de foco de doble lente Es exactamente la misma En una sola instalación tener dos cámaras Pero aquí viene el problema de esta cámara Porque en esta cámara La segunda cámara que tenemos aquí Es esta La que no es móvil Realmente no es móvil Para nada Y pues donde terminé de dar vueltas La cámara a foco al momento de conectarla Pues ahí se va a quedar No vamos a poder modificar el ángulo de visión O tenemos que mover el socket Girarlo o cambiar la instalación Lo cual le quita todo lo práctico a estas cámaras La idea de comprar una cámara de foco Es justamente aprovechar una instalación eléctrica De un socket o de un foco Que ya tenemos Para no gastar en una instalación Entonces no se me hace muy buena idea En cambio La cámara de exterior Que es de doble lente Si la podemos modificar Porque la lente de arriba La podemos girar en el ángulo Que nosotros queramos Para que nosotros podamos ver Hacia donde necesitemos Podemos dejar una cámara fija Viendo hacia la puerta de nuestra casa O hacia donde estacionamos Y la otra ya la podemos controlar Desde la cruceta del celular Aunque si bien esta cámara No es motorizada No la podemos mover desde el celular Si la podemos mover manualmente Y pues es una gran ventaja En cambio en esta Pues no Simplemente está ahí quieta Y donde termine de dar la vuelta Pues ahí se va a quedar Lo cual no se me hace nada práctico Y la segunda razón Por la cual no es buena idea Comprarse una cámara de foco doble Es que estas cámaras Al tener el eliminador eléctrico interno Pues si llega a fallar Y créanme Lo hacen con el tiempo Pues adiós cámara Va a dejar de funcionar Y vamos a perder dos cámaras en una En cambio Esta cámara de exterior Cuando el eliminador eléctrico O el convertidor eléctrico falla Simplemente lo cambiamos Que es bastante común Porque es uno que trabaja 12 volts 2 amperes Y varios electrodomésticos pequeños Los utilizan Entonces podemos reemplazarlo fácilmente Y en esta pues no Si se daña el eliminador eléctrico Pues ya Adiós cámara Así que como conclusión Si me preguntan Si yo les recomendaría Las cámaras de doble lente Pues si Las de exterior Si Estas me gustan mucho Focionan bastante bien Tienen muchas ventajas Y solamente una desventaja Que es la capacidad de la memoria En cambio Las de foco Pues yo personalmente No las recomendaría muy Aún así Las cámaras de foco Normales como esta Yo hay varias personas Que les digo No es buena idea Se pueden llegar a descomponer Incluso me dicen Que las quieren utilizar exterior Les digo No son para exterior Y aún así Las compran Entonces A lo mejor A alguien les parece buena idea Porque si bien No se puede cambiar El ángulo de visión De la cámara Lo que si podemos cambiar Es el socket Y estas cámaras Traen un socket Para hacer la instalación eléctrica Entonces Si tú vas a hacer Una instalación nueva Y pues vas a poder Acomodar el socket En la posición Que tú quieras Pues entonces No te debería de afectar Tanto esta situación Solamente ten cuidado Al momento de instalarla Y dejar el socket En una posición correcta Y pues para ello Vas a componer la cámara En el socket que traen Lo pones en la posición Que te interesa vigilar Por ejemplo Supongo ahí Y ya que la tengas posicionada Haces las marcas de perforación Taladras Pones tus taquetes Y listo Ya tienes la cámara En el ángulo que te interesa Y pues ya La otra la puedes mover Con el celular Así que no tiene pierde tampoco Y pues ya Eso es todo lo que quería platicarles Si llegan a tener alguna duda O alguna sugerencia Como les decía Me lo pueden dejar En la sección de comentarios Tan ampliamente explicada Como puedan Espero se puedan suscribir al canal Dejarle un like al video Compartir Dejarme cualquier comentario Aunque sea unos saludos Y pues yo se los agradecería mucho Creo que es todo Lo que tengo que platicarles Por el momento Así que Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!